¿Qué tal amigos de Cancún Channel de Contrapunto Noticias? Estoy con Claudia Espinosa y estamos en el Palacio Municipal de Benito Juárez. En el túnel del tiempo, ¿no? En el túnel del tiempo. Qué maravilla encontrar imágenes que vamos a mostrar a nuestro público, las imágenes y objetos históricos que se están mostrando en el marco del 53 aniversario de Cancún. Por supuesto. Vamos a ver un recorrido, ¿no? Claro que sí. Mira, vamos a empezar de este lado con un compañero que se nos adelantó en el camino, que escribió en sus anécdotas e escritos la historia de Cancún. Nos referimos a... A Francisco Verdalles, por supuesto que se nos adelantó por problemas de COVID, ¿no? Pero dejó como legado grandes entrevistas, historias, anécdotas de una revista que hizo época. Claro, Pioneros, que es como la base de Cancún. Ahí podemos encontrar los que nos visitan, los que nacieron aquí y todavía no conocen, pues, 53 años que ya va a cumplir mañana. Bueno, la mayoría no sabe cómo en Pioneros podemos encontrar toda esa información. Aquí podemos ver un texto que escribió, que dice, el primer aniversario luctuoso del padre Cancún, el que se dice el creador de este maravilloso Cancún. Así como en Antonio Enrique Sabiñac. Correcto. Que dice el sumario, el 7 de octubre del 2007 a los 75 años de edad falleció en la Ciudad de México. El hombre guía de este polo de desarrollo turístico. Pero aquí también vemos las anécdotas de Enrique Sabiñac y muchos más. Bueno, tenemos también aquí un homenaje a Dino Carné, a Trufia, pionero de Cancún, que arribó en julio del 1974. Participó en la apertura del primer hotel en la Playa Blanca. El primer hotel de Cancún. Fíjate, aquí está el ingeniero Don José García de la Torre, pionero de Cancún. En su honor está la avenida. Sí, claro. Claro que sí. Y bueno, quien no conoce, ¿no? Aquí vemos. Andrés y Pío Paz Paredes, ¿no? Que lleva su nombre la laguna, ¿no? Exactamente. Y aquí en otra parte del Palacio Municipal encontramos fotografías sumamente antiguas. Antiguas, históricas. Vemos uno de los primeros, el primer telegrama, fíjate. Que se inició aquí, ¿no? Bueno, ahí dice el 23 al 15 de noviembre. Cancún. Ahí abajo en el texto dice, primer telegrama enviado y fue precisamente de Rafael Lara, Lara, mucho tiempo. Rafael Lara, ¿no? Antes de ser presidente municipal. Wow. Muchas fotos de, bueno, de los pioneros, ¿no? De los que hicieron el desarrollo de tu... Que ahorita, ahorita, hoy es campo, ¿no? Exactamente. Aquí vemos lo que fue la presentación de la maqueta del monumento a la historia, el monumento a la historia. Que está aquí cerquita, por cierto. Enfrente del Palacio Municipal. Frente del ADO, perdón. Y aquí, miren, la primera tienda con la supo que fue, que siempre fue una como de conveniencia, ¿no? De, de, para gente de bajos recursos. De escasos recursos. Sí, sí. Ahí vemos imágenes de algo inolvidable que se suicidó en Cancún. Una parte del, del huracán, eh, Gilberto, Wilma, ¿no? Sí. Que fue el que más destrozos dejó en su paso por Cancún en el dos mil... Dos mil cinco. Dos mil cinco. Bueno, fue Cancún antes de Wilma y Cancún después de Wilma, ¿no? Son parte de agua, ¿no? Exactamente. Aquí vemos igual el monumento, el monumento Diálogo Norte-Sur, construido en mil doscientos ochenta y uno, como motivo de la reunión Cumbre Norte-Sur, mejor conocida como Incintronic. Se encontraba en donde hoy es el monumento Fantasía Caribeña, que es el que estamos a un costado. La famosa Fuente del Ceviche. Que se ha sido escenario de celebraciones de todo tipo, de toda índole. Sí, claro. De este lado también, este, Claudia, podemos encontrar objetos, objetos con historia. Claro que sí, bueno, es una cámara, ¿no? Es un equipo fotográfico. Este, esta exhibición es a cargo del Radio Ayuntamiento, ¿no? Exactamente. Aquí vemos equipos que se han utilizado a lo largo de la historia. Aquí vemos un proyector de video. De este lado podemos ver... También un proyector. Un proyector de video. Bueno, y las cámaras que pesaban muchísimo, casi como la conciencia. Y bueno, y aquí diferentes cámaras, ¿no? De que ya, bueno, a todas las fechas ya no necesitamos una cámara tan pesada, tan grande, voluminosa. Bueno, y ¿quién no recuerda los... las cintas reproducción, ¿no? Los famosos cassette. Los famosos cassette, los reproductores de cassette. De este lado... De película. De HSBC. ¿Ese es? Es... Sí, ¿no? Sí, claro. Sí. VHS, ¿no? Sí, VHS. Bueno, que ya... VHS marca Sony, que ya... Que la nueva generación no lo conoce. Bueno, las máquinas de fax. Las... El fax. Que todavía, bueno, por ahí... Hay uno que otro ha perdido, ¿no? Sí, que todavía las usa. Una consola para música. Amplificadores. ¿Y este? Bueno, una máquina de escribir. Y todavía se siguen utilizando en algunas dependencias, ¿eh? Sí, claro. No ha tocado verlas. Y este ya era... Este era eléctrica. 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 Bueno, que estamos hablando que ya la tecnología había avanzado ahí, porque antes no era eléctrica. Exactamente. Aquí vemos unas imágenes también de unas personas que han contribuido con alguna... Con la música. Claro. Y fíjate. Gastronomía. Gastronomía. En el primer salón de belleza que hubo aquí. Vamos de este lado. Mira. Profesor de natación. Otro de los pioneros y ambientalistas. José Saldívar. Ajá, un activista. Pepe Saldívar. Sí. Uno de los que defendió el famoso ombligo verde. ¿Te acuerdas? Claro que sí. El primer secretario de la primera administración del ayuntamiento Benito Juárez. Licenciado Rosendo Leal. Sí. Licenciado Amaro Santana, segundo presidente municipal de 1978-1981. El isleño, don Ramón Bravo Prieto. Oceanógrafo, comunicólogo, investigador, ecologista, científico, camarógrafo y escritor mexicano. Y un extranjero que se vino a sentar aquí, ¿no? Poniendo, bueno, aportando su gastronomía, ¿no? Una pastelería, Guido Pallesco Sanón. Pionero también de Cancún. Víctor Fosado, un artista plástico. Gran promotor cultural, ¿no? Y aquí vemos diversos objetos realizados a base de la naturaleza. Una cámara canon. Sí. Y aquí, aquí en este lugar están varios reconocimientos que recibió la revista Pioneros. Su creador Francisco Verdario, ¿no? En esa imagen aparece con el licenciado Joaquín Hendricks y el presidente de la República. En aquel entonces. En aquel entonces. Vicente Fox. Vicente Fox. Que sea. Pero solamente aquí vemos objetos y fotografías en este lugar, Claudia. Y en las afueras está la línea del tiempo. Vamos a... Es correcto. Vamos a darle un ojito, ¿no? Fíjate que así luce actualmente Las Palapas. El parque Las Palapas. Pero bueno, recordemos que... Pero de este lado es como... Originalmente estaba, ¿no? Yo todavía la alcancé a ver aquí cuando yo me vine a vivir aquí a... Me vine a erradicar, ¿no? A emprender, a erradicar aquí, aquí en Tanarro. Así está actualmente. Y dicen que lo van a remodelar en el futuro. Porque lo convertieron en una plancha de cemento. Y de Las Palapas... Ya no queda nada. Ya no queda nada. Ni la Palapa grande. Ni la Palapa grande. Pues amigos de Cancún Channel, el contrapunto, los días ya tu mal te ve. Estamos en la explanada de la Plaza de la Reforma, aquí en Benito Juárez. Donde se han instalado objetos históricos. Y aparte, una línea del tiempo con imágenes y fotografías de lo que comprende... El histórico Cancún, que mañana 20 de abril es la Fundación 53 años. Es su cumpleaños, oficialmente el 20, 53 años cumple nuestra ciudad, ¿no? Ya hay una serie de eventos, ¿no? Claro. A las 9 de la mañana abre una ceremonia cívica aquí en la explanada del ayuntamiento. A las 7 p.m. una sesión solemne de cabildo. Obviamente las mañanitas que no pueden faltar. Y a las 9 de la noche una verbena popular que suena que va a estar muy bien, ¿no? Muy interesante. Fíjate que la línea del tiempo está dividida en varios segmentos. Y este es de 1958 al 2000. Recordemos que en el 2000 se para por... ya nos festejan hasta el día de hoy por la pandemia. ¿En el 2019? En el 2000 ya fue la última fecha y ya es 2000, 2001, 2002. ¿No hubo celebración? No. ¿No? 2001, 2002, 2019, los últimos dos años, ¿no? Ok. Ajá, es correcto. 2019, 2020, 2021. Mira, en 1958 el presidente Adolfo López Mateos crea el Consejo Nacional. Es cuando crean Acapulco. Pues bueno, siempre fue así como dicen que fue la competencia, ¿no? En el 61, el Buracán Carla. En el 64, el presidente Adolfo López Mateos visita a Isla Mujeres e inaugura el Hotel Sacilja, propiedad de José Jesús Lima. Creo que es el más antiguo que hay allá. Claro. En el 67, es cuando aprueban el proyecto de Cancún. En el 68, José de Jesús Lima construye la primera casa de la futura zona hotelera en el kilómetro 3.5 del hoy... Bulevar, Cuculcán. 69, 69. Mira, los habitantes originales de Cancún. Gabriel Garrido Gabocho. Emilio Valdonado Gómez, su esposa Julia Baeza Chimal, la conocida como La Gorda, Antonio Bebero Hernández, conocido como Cachito, Rodolfo Leal Moguel, conocido como Rudy, Alicia Caché y Andrés Povenano, el gato, el famoso gato. Mira, aquí vamos a ver. Qué interesantes imágenes. La torre, ¿no? La primera torre de control que está ubicada hoy la réplica en Cabá. ¿Qué sabe qué va a pasar con ella ahora con la construcción del puente? Del puente, yo creo que la tienen que reubicar, como ya en su momento también fue reubicada, no originalmente, porque estaba sobre la avenida Cabá. Pero sobre, si no mal recuerdo, estaba donde ahorita es la, donde estaba la mega comercial. Ya, otra vez va a ser movida. Y admírate, aquí está la fecha enmarcada con un grés que dice 20 de abril de 1970. Llega la maquinaria y comienzan propiamente los trabajos de construcción de la ciudad. Es la fecha decretada en 1995 por el cabildo del Ayuntamiento de Benito Juárez como el día oficial de la fundación de Cancón. Y aquí podemos ver imágenes realmente con historia. Por supuesto. O sea, siempre son lo que conocemos ahorita como Cancún, ¿no? Que bueno, que las nuevas generaciones deberían echarse un recorrido para acá, ¿no? Porque bueno, todos creen que así está, pero no, tiene historia. La plaza de la Reforma en donde estamos ahorita, Claudia, también ha sufrido modificaciones. Esta es la plaza de la Reforma, en la actual que ha sufrido modificaciones. Esta fue la que fue inaugurada el 21 de marzo de 1976. Y la que aún permanece es la estatua de Benito Juárez. Sí. El Parian, en 1937, un espacio para la venta de diversas objetos y todo. Que hasta la fecha existe ya de modificado, por supuesto. Pero bueno, quien no conoce el famoso Parian es como un punto de reunión, ¿no? Así de que te veo en el Parian o por el Parian. Creo que sí ha sido como... Este es el monumento a la historia. El creador fue el escritor cubano José Ramón de Lázaro Bencomo, mejor conocido como Pepe o José de Larra. Homenaje al poeta José Martín. Es el monumento a la historia, conocida como los plátanos, fíjate. Es correcto. Bueno, una forma coloquial que los habitantes le damos luego a las cosas. Exactamente. Mira, en 1984, el grupo musical 2x2 graba la canción de Ricardo Cerato, Sueñame, Quintana Roo, que es transmitida por radio todas las mañanas y las noches después del himno nacional hasta que se creó el himno de Quintana Roo. Que es bellísima esa canción. Mira, el concurso de Miss Universo, que fue realizada después de la devastación del huracán Gilberto en 1988. Y creo que ganó Holanda, si mal no recuerdo. Qué interesante. Y todavía vamos por el 1993. Sí, vamos. Bueno, aquí pusieron unas plantas que ya no dejan ver las imágenes. Vamos a pasar del otro lado, Claudia. Entonces, fíjate, 1958-2000 es esta parte. Del otro lado, del otro ala del ayuntamiento, está lo que es del 2001 al 2020. O sea, 20 años de historia. Aquí inicia con la, el febrero, la Universidad del Caribe. En 2002, cuando gana Juan Ignacio García Salvidea. El mismo año en que inicia el Grupo Contrapunto. Es correcto. En el 2008, fíjate, Gregorio Sánchez es electo presidente nacional de Benito Juárez. Qué interesante dato el de acá, Claudia. Cancún, ciudad local. Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía del INEGI, en Cancún se hablan 46 lenguas indígenas de las 89 reconocidas en el país. Más del 50%. Bueno, aquí el... Según el INEGI, en el 2019, éramos 861,146 habitantes. Los que realmente se registran porque hay muchas personas que van y vienen, van y vienen, ¿no? Sí, claro. Somos una ciudad flotante, ¿no? Bueno, viene tanta gente. Los amigos de Cancún. Como nosotros. Exactamente. Pues amigos de Cancún, ya el Contrapunto, los fiestas. A las 7, la sesión solemne y a las 9 de la noche, una verbena popular. Eso nada más el día de mañana porque, bueno, todavía hay varias actividades, este, que están, el ayuntamiento está haciendo, ¿no? Bueno, junto con el gobierno del estado. Bueno, claro, amigos, no olviden visitar la parte de la explanada de aquí de Benito Juárez y conozco un poco de lo que se ha acontecido a lo largo de los 53 años de Cancún. Bueno, que se dicen fácil, ¿no? Pero bueno, ya es toda una historia. Pues reportó para ustedes, amigos. Claudia Espinosa. Y Sergio Masté. Nos vemos hasta una próxima entrega. Gracias.